Aquí nos encontramos aún desplegados particularmente aquí en la avenida Bolívar, el ministro de Agricultura y Tierra, nuestro ministro de Alimentación, nuestro ministro de Deporte y Juventud, Antonio Álvarez, que cumpliendo esa tarea que nos ordenó nuestro comandante desplegando en todo el territorio nacional. Igualmente como estamos aquí, como bien hacía mención hace horas atrás mi comandante Nicolás Maduro, estamos desplegados en 24 estados, en 24 megajornadas como esta, con todas estas características, prestando una atención integral, y en 500 operativos más en todo el territorio nacional, 524 operativos estamos realizando el día de hoy a nivel nacional, distribuyendo en estos operativos a cielo abierto un promedio superior a las 6.500 toneladas de productos alimenticios. Igualmente con nuestras instalaciones Mercales, Pedevales, Pede Mercal, Abasto Bicentenario, Abasto Venezuela, toda nuestra red de distribución también desplegada y abierta a todo el público venezolano, distribuyendo un promedio de 18.000 toneladas de alimentos más. Si sumamos las 18.000 toneladas de alimentos que están distribuyendo todos los puntos de venta de nuestra misión alimentación, y los mercados a cielo abierto que están funcionando a nivel nacional, estamos distribuyendo un monto superior a las 25.000 toneladas de alimentos para el pueblo venezolano, para llevarle a nuestro pueblo venezolano el acceso a los productos alimenticios, al acceso a los bienes y servicios, que es una de las tareas fundamentales de nuestro gobierno bolivariano y revolucionario. Nosotros agradecemos, siempre lo decimos infinitamente, el agradecimiento que le tenemos nosotros a nuestro comandante Ternugo Chávez, quien es el padre de toda esta estructura, es el padre de toda esta infraestructura que se ha ido desarrollando durante todos estos años, precisamente para proteger al pueblo, porque en años anteriores todo esto iba al metabolismo capital. Esas 25.000 toneladas que estamos nosotros vendiendo, particularmente el día de hoy, en años anteriores, iba al metabolismo capital y el alimento era visto como una mercancía, no como un producto precisamente para llevarle tranquilidad y para llevarle la alimentación al pueblo.